Empezamos un rato que estuve con el jardín, mi pieza de casa y eso me hice unos merengues. Unos merengues que parecen claras de huevo. Aunque las claras de huevo nunca son rojas, son amarillas. Pero esta no había gelatina y me tocó rojo. Tenemos unos merenguetos. ¿Qué tal? Merengues y merengues. Démosle gracias al Señor. Que fue el que me ayudó a hacerlo, miren. Está más rico que me estoy conmigo todo. Muy delicioso. Merengues clara de huevo. ¿Qué tal? ¿Ricas? ¿Qué tal? Gracias. Gracias.